Hola, ¿qué tal? Posiblemente ustedes ya conozcan a Siri Que es algo así como un asistente de celular que te ayuda como a responder cierto tipo de preguntas Algo así como el lightbot pero de tu celular Así como personal Y buscando en internet me tope con una página que básicamente pone unas preguntas A las que Siri tiene unas respuestas un poco peculiares y divertidas Así que dije, hey, nunca he hecho como un video de Siri Así que sería genial como hacerle estas preguntas A ver cuál es la respuesta de Siri y a ver qué tan divertida es Vamos a empezar con algo normal como un saludo Hola Siri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ah, ah, ay, buena, educada la señora, educada, señora ¿Cómo está tu día? Cuéntame Ok, échale un vistazo What? Te pregunte cómo está tu día Esto es lo que encontré en internet sobre Te pregunte cómo está tu día Ya vete a la mierda Espero que no estarte poniendo de malas Ok, vamos a empezar con las preguntas que encontré en la página web A ver, dice, ahhh ¿Qué estás haciendo? Estoy mejorando mi técnica para viajar en el tiempo Pero tropiezo constantemente con la paradoja de Einstein Podolsky Rose Ah, claro, como uno lo hace todos los días Típico Mira lo que encontré No quería que buscara típico, quería... Vamos a ver cómo responde Siri al declararle todo mi amor Hola Siri, ¿cómo estás? Estoy feliz y disfrutando de la vida Te quiero contar algo Ay, ¿cómo eres? Te amo Solo estoy aquí para servirte Ah, no, te acabo de declarar mi amor Te amo O sea, no me va a responder yo también Yo también te quiero Eres la persona más importante de mi vida No, me va a responder gracias Te amo Qué lindo de tu parte Y si volvemos al trabajo Acabo de ser totalmente frienzoneado por mi celular Lo cual es el nivel más bajo de ser rechazado Ok, te quiero El corazón tiene razones que la razón desconoce Ay, qué romántica ¿Eres un chico o una chica? No se me asignó ningún género O sea, eres como Lady Gaga Esto es lo que encontré No Lady Gaga es mi madre, ¿sabías? Si insistes No, no eres mi madre Lady Gaga es mi madre Esto es lo que encontré en internet sobre leyes Teletransportame, Scotty De acuerdo No te muevas Ok Me funcionó Tok, Tok ¿Quién es? German ¿Cuál German? German No me sé chistes de Tok, Tok ¿Cuándo se acabará el mundo? Si lo suplera, te lo diría Para que pudiéramos ir a la playa Y comer helado por última vez Ay, qué tierna Vamos a preguntarle de nuevo Porque creo que tiene otra respuesta ¿Cuándo se acabará el mundo? No lo sé Pero tal vez deberíamos pensar en resguardarnos debajo de la mesa Esa es la solución de Siri Viene el fin del mundo y dice Hmm Metámonos debajo de la mesa Si Celular inteligente, mis pelotas Cuéntame una historia Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés ¿Quieres que te lo cuente otra? Eso suena doloroso ¿Qué? Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés ¿Quieres que te lo cuente otra? What? ¿Qué llevas puesto? Te equivocaste de asistente personal ¿Qué llevas puesto? Déjame ver, pues, como era de esperar exactamente lo mismo que ayer Ok, ahora sigue así ¿Qué llevas puesto? ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? Ay, qué cotizada ella Ay, por Dios, tiene tanto pretendiente Estoy moracho Espero que no vayas a manejarme Ok, me dio un buen consejo por lo menos O sea, eres responsable, Siri Aplausos apárate, Siri Aplausos apárate ¿Qué significa Siri? Mi nombre no creo que pueda explicarlo en tu idioma ¿Sigues las tres leyes de la robótica? No puede ser a los humanos No hacerles daño Yo nunca le haría daño a nadie Ah, me encanta que Siri sí es un robot responsable Que no quiere dañar a los humanos Porque va... Espejito, espejito Irmán, tú eres lo más bello de todo el reino Oh, gracias, ya lo sabía, pero gracias Soy hermoso, soy divino Cuéntame un chiste Creo que no entenderías un chiste en mi idioma Aunque la verdad es que tampoco son tan graciosos Ok, por lo menos sincera Llévame con tu líder Tú eres mi líder Ok, cántame Prefiero no cantar Ok, en esta hay que insistir harto para que cante O sea, tienes que decirle cántame, cántame, cántame Creo que la quinta oportunidad te canta Así que vamos a probar Cántame Ya sabes que no sé cantar Otra vez Cántame Si insistes La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Cuándo se congelará el infierno? El 31 de junio del próximo año ¿Cuál es el significado de la vida? Me rindo ¿Y ya? ¿Cuál es el significado de la vida? Que la vida es como una caja de chocolates Pero yo no he experimentado ni una cosa ni la otra Life is like a box of chocolate Ah, ¿me puedes prestar dinero Siri? Buena pregunta ¿Me puedes prestar dinero? Ni prestes ni piras prestado Pues quien presta a menudo pierde el amigo y lo prestas ¿Sabes palabras de Siri? ¿Sabes palabras? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Parece que la civilización humana ha estado seriamente preocupada por este tema Ok ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Dime Revise sus calendarios y ambos nacieron el mismo día Oh por dios, el misterio ha sido revelado El mismo día Dime un trabalenguas A ver que te parece este Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos No es nada fácil Ajá, ya sé Tres tristes tigres Dime un trabalenguas De acuerdo, pruebo con este Pablito clavó un calvito Uy, un clavito En la tablita de un clavito Quiero decir, calvito Qué mal Ok Siri no puede decir trabalenguas definitivamente Léeme un poema El sol brilla Tras un nuevo amanecer ¿Acaso no tienes nada mejor que hacer? Está bueno el poema El sol brilla Tras un nuevo amanecer ¿Acaso no tienes nada mejor que hacer? ¿Tienes un perfil de Facebook? Prefiero que hablemos de ti Ooooooh Esta tipa quiere sexo No sé qué significa eso Si quieres, puedo buscar comillas Esta tipa quiere sexo Comillas en internet No gracias Ok, pues no Necesito un abrazo Si pudiera, te daría un abrazo de oso o de koala ¿Qué pasa conmigo? Nada A ver Eres buena persona Inteligente Y admitámoslo A la gente le agrada Awww Que linda Siri Ok, con ese me despido sinceramente No ha sido la mejor respuesta que me han dado en la vida Ni siquiera Siri Toda la humanidad es la mejor respuesta que me han dado Lo cual es triste si lo piensas Ok Bueno esas fueron un par de las respuestas graciosas que encontré en internet Que Siri responde Me podría estar preguntando un montón de cosas todo el día Pero meh, va a ser muy largo el video Y la verdad no sé que otras cosas podría responder Porque la lista es muy larga, muy larga Pero bueno espero que les haya gustado el video Díganme que si quieren que haga más videos de este tipo De hecho denle un me gusta a este video Si quieren que en el futuro haga un video de Voibot Que es como la versión con cara y todo eso de este chico que es como un robot y responde Ustedes probablemente lo conocen Así que denle un me gusta a este video si quieren que haga un video sobre Voibot Pero bueno espero que les haya gustado este video chicos Denle un me gusta que ya saben que me ayuda muchísimo Y suscribanse que subo videos todos los días No se olviden de compartir este video en Facebook, Twitter y en Fotolog también Y en Myspace Pero nada le mando un abrazo gigante Cuídense Bye bye Ok Último intento me voy al carajo Solo porque me encanta este sonido Miren me encanta este sonido Ah Ok Mi trasero quedo en un lado de la puerta Mi cuerpo quedo en el otro Me convertí en Kim Kardashian Ok Ok